¿Quién eres tú? Para alvear y presumir, mejor pregúntale a ella ¿Quién es el hombre que la eleva a las estrellas? ¿Quién de los dos la hizo sentirse más mujer? ¿Quién eres tú? Para retarme y hacer de ella una competencia Mas te aseguro que se infame lo que alejas Fui su éxtasis intenso de placer Yo también La amé con mis locuras de poeta y poría por ella Yo también Le ofrecí un amor a los Romulietas Yo también la amé y le entregué el alma Con una sonrisa alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo No sobró pasión entre las sábanas mojadas ¿Quién eres tú? Para sentirte superior, dueño de ella A ti te quiso, a ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con Colón yo navegué toda su piel Yo también Yo también Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Yo también sentí que ya fue mi todo Yo también sentí que ya fue mi todo Con una sonrisa que alumbraba mis mañanas Con una sonrisa que a ti te quiso, a mí me amó algo de veras Con una sonrisa que alumbra mis mañanas Con una sonrisa que alumbraba 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 mis mañanas Gracias por ver el video. 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 ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella una competencia? ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella? ¿Quién eres tú para retarme? ¿Quién eres tú para retarme? ¿Quién eres tú para retarme y hacer de ella? ¿Quién eres tú para retarme? ¿Quién eres tú para retarme? ¿Quién eres tú para retarme? ¡Gracias! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 Muy bien. No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Bravo!